Ya yo sé lo que tú buscas, me busca pa' que te seduzca, mientras conduzca, enciende la llama, si me activo es mucho mejor. Que yo voy a que hoy, te como completa, aquí se le da fogón al que se entrometa, tu mirada va diciéndome, y mi cuerpo deseándote, darte lo tuyo hoy, ese es mi meta. Tu mirada va diciéndome, y tu cuerpo va pidiéndome, tienes algo que yo anhelo, tu cuerpo tiene algo que me pague los pelos, completamente de pieza a cabeza, si estás borracha prendo un fili te endereza, tengo un par de pastillas en la cabeza, loco por aplicarte destreza. Llegamos nosotros, no te encuerdes, ella por siempre tendrá que verme, ella por siempre tendrá que vernos, inevitable que te pegue en los cuerdos. Llegamos nosotros, no te encuerdes Ella por siempre tendrá que verme Ella por siempre tendrá que vernos Inevitable que te peguen los cuerdas Que yo voy a que hoy te como completa Aquí se le da fogón al que se entrometa Tu mirada va diciéndome y mi cuerpo deseándote Darte lo tuyo, esa es mi meta Yo sé lo que quieres y por dónde vienes Siempre con sus amigas llaman la atención Se me van pegando pero con precaución Que sabe que es que yo quien suena la canción Ella conmigo quiere irse No lo va a pensar dos veces, se va conmigo en misión Andando acá por desperdirse Que esta noche será mi cura y mi perdición Ella conmigo quiere irse No lo va a pensar dos veces, se va conmigo en misión Anda loca por desperdirse Está loca por verme en acción Mirando la luna como loa Vamos a transpirar en mi alcoba Tu mirada interroga y me ropa, mamá Mirando la luna como loa Vamos a transpirar en mi alcoba Y decirle a tu novio que no Esa nena que es mía Porque yo lo sabía Que la iba a llevar afuera y una vez que se viniera Nunca más ella regresaría Matar en los brazos de ese belele Por ella aprendo a tocar el ukelele Me cansé de que te celen, no quiero que te pelee Que se vaya y aprenda a tomar la LL Voy a dar clases de como se hace con que se leccione Todo lo que nace con que la compra se le llevo otra fase con las posiciones Tu cuerpo voy a comer Ya te dije que somos los mejores, mamá Que yo voy a que hoy Te como completa Y después de que te doy Te compro ropa, etiqueta Tu mirada va diciéndome Y mi cuerpo deseándote Darte lo tuyo, esa es mi meta J.O. El más violento Arcaje en la maravilla J.K.O. Contenera Records Flow Factory Flow Factory Yo sí que es la bola No hay el tío Y yo prefer ya sabe cómo conocemos Argentina, Puerto Rico Como completa Como completa